La Z y la L Son como la seis y nada Como siempre ya lo esperaba Y él con la excusa que el tiempo no le daba Pero siempre me comentaba Deja la comida servida Ponme el alma perdida Pensando a hacer cambios en su vida Y ese cambio eres tú Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Las cosas sencillas que se necesitan Se puso pestaña pero tú no la mirabas Se puso uña y el color no lo observabas Se compró una blusa pero tú no lo notabas Trato de mejorar pero na' que la ayudaba Y yo se lo ponía pero también se lo quitaba Siempre se lo hacía pero también la escuchaba Mientras tú le días era yo quien la sanaba Es que tú le gritabas pero conmigo gritaba Pa'l carajo ese con dedicalete y bote Vente conmigo y vámonos pa'l bote Pa' que te despedes y liberes la mente Ese tipo no sirve de eso tú estás consciente Por eso es que estás buscando más que yo te guayé Si el a ti te quisiera no estaría en la calle Y no estuviera en la cama echándote la patita Porque tú estás dura mami tú estás bonita Y escapaste y me olvidaste del mundo y desacataste Póntemela si yo sé que no eres fácil Pero si él te quisiera no te trataría así Te dejo solita Desde cuando no te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando no te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo sola, solita Mejor dicho sola y bonita Futuro dolor que nadie se lo guita Le compro un pañuelo si lo necesita Solo le dije bella Y ella se acercó bailando con la botella Vamos con party a viajar en un party Es necesario que le suban al bají La dejo sola Se va sin maquillar no se demora Siempre hay una amiga que la asesora Y uno que le dice bonita Y en él déjame el número le quita Llega sola Se va sin maquillar no se demora Siempre hay una amiga que la asesora Y uno que le dice bonita Y en él déjame el número le quita Te dejo solita Desde cuando no te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando no te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Son cosas sencillas que se necesitan Son cosas sencillas que se necesitan Son cosas técnico Son cosas sencillas que se necesitan Se necesitan Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo Tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente pero no me he movido Sigo estancado, siempre soñando contigo Y yo no fumo pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube, la nota te sube Suena arriba que aquí no llega ni due Pero ella no verme, siempre está activa No quema, indica, siempre se activa Mientras yo le canto, me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas